El asunto es que... Ustedes recuerdan la serie de Hulk, ¿verdad? Esa era mi serie favorita. A partir de ahí fue que yo me hice fanático de Hulk. Es más, yo ni sabía que había un universo de Marvel y vaina de eso. Yo no sabía nada de eso. Hulk. Eso era lo único para mí. Y sigue siendo mi favorito. Bueno, ¿ustedes lo vieron que yo ando con... Tengo un reguero de vaina de Hulk? Pues él tiene 70 años, el que hace el papel de Hulk. El Oferring, ¿no, verdad? Y tiene el abdomen... A los 70. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. La última foto de la... Para la gente, ¿qué hermano es esa? Para la gente es de la izquierda. No, es de la izquierda, la derecha. Bueno, el que está sin camisa ahí con el celular en la mano. Obviamente, la moderna es donde él tiene el celular en la mano. Porque en los tiempos que hicieron Hulk, no había ni teléfono normal. Mira, pues... Era por vaina de que el código morfe, que la gente... Morfe, ¿qué se llama? Morfe. Que la gente se comunicaba. Bueno, ahí esa foto, ustedes están viendo. Miren con 70 años cómo está el Oferring, ¿no? Yo tengo un amigo llamado Félix Aibar. Que si él ve esa foto del Oferring, ¿no? Él no sale de su casa con ese barrigón que él tiene. Míralo ahí. Y está joven. No llega a 40 años, Félix Aibar, el gerente de allá del bar, de Leina Aibar. Y mira al Oferring con 70. Mira ahí. Yo estaba viendo el otro día unos capítulos que ponen en YouTube de la serie de Hulk. de los años 60, 70. Bueno. Y yo estoy viendo, déjame ver, porque tú me impresionabas a mí antes. Ay, señores. Ay, señores. Yo vi en una escena ahí, Andy Hall, se le veía que el color verde se le estaba quitando por el pantalón. Se le ensució el pantalón de verde en un lado. Y cuando levantó los brazos ahí, yo le vi eso ahí, blanco. Y digo, yo puedo. Pero uno no se fijaba en eso antes. Ay, Jesús. Pero uno efecto que hacía en eso. Pero se logró, se logró el éxito de esa serie. Aquí dice que el Oferring no leyenda del fisiculturismo. Y el gran rival de Arnold Schwarzenegger durante muchos años sigue entrenando ahora con 70 años. Y ojo, porque sus abdominales son casi perfectos. La gente que está aquí puede ver lo que yo estoy presentando en pantalla, ¿yeron? Si entran a Telegram, buscan Altagama en radio y se unen ahí y pueden verlo. También en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twix y en todos los lados. Ok. Nunca ganó un título de Mister Olimpia. Oye, eso. Su gran cuenta pendiente. Pero aún así, Loferring no es recordado como uno de los grandes atletas del culturismo clásico. Méanlo ahí, Loferring. Oye, mi favorito. Ahí fue que empezó Butama. ¿Quién está escribiendo ahí en el chat? A ver quién está ahí. Félix Mercado dice, ya lo tengo en Telegram. ¡Oh! Ese es Hall de los 70, dice Félix Mercado. Muy duro, Félix Mercado. Tú también puedes hablar en el chat y aparece en pantalla tu mensaje. Así que busca Altagama en radio, en Telegram y únete. También en YouTube, mucho mejor todavía porque ahí me genera view y ahí me encanta. A ver qué más dice aquí, Félix Mercado. Pero había otro actor que hizo el papel de Banner. Sí, ese viejito que hizo el papel de Banner. Yo no... ¿Tú estás entendiendo? ¿Cómo se llamaba, eh? El don que hacía el papel de Banner. Sí, yo me acuerdo que... Ay, Jesús Santísimo. Debe estar con los montes ya, ¿verdad? Es lleno de hierba, esa tumba de viejo. Siete tiene 70 y era más joven. Es más... Tenía 70 el que hacía el papel de Banner. Cuando he leído esa película. Y este tiene 70 que era joven. Ya tú puedes... Súmale unos 100 años que hace, qué sé ya, viendo... Bueno. Pero sigue siendo mi serie favorita. Esa y El Autofantástico y El Hombre Nuclear. Esa tres. Después de ahí... El Autofantástico y El Hombre Nuclear. Gracias.